Amigos de México, nos vemos pronto. El show Linear llega a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. Consigue tus entradas ahora mismo en la descripción de este video o en el comentario fijado. Y que siga el caos. ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar viendo la historia secreta de Lana en Dres Tu Impres. Porque acaban de hacer una nueva actualización de Halloween que es increíble. Trae un montón de cosas. Si quieren verla bien en profundidad, pueden ir al video de Dani que les voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado. Pero también viene con 3 quests y con eso vamos a poder ganar accesorios mientras recorremos un poco la vida de Lana. Así que antes que nada, quiero que dejen un gran like para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Suscríbanse al canal si no lo hicieron todavía. Y ahora sí, empecemos. Para poder hacerlo, vamos a tener que ir acá en el lobby a este portal y vamos a poner que sí. Entonces ahora nos van a teletransportar y va a empezar. Tengo que confesarles una cosa, no lo jugué. Así que vamos a ver qué onda. Tenemos el capítulo 1, el 2 y el 3. Pero tenemos que ir completando cada uno de los capítulos para poder pasar al siguiente. Así que vamos a empezar por el 1. Estamos ya en el chapter 1 y tenemos que intentar encontrar la casa. Tengo este outfit puesto. Ahora voy a tener que ser una bruja que va en la... Uh, creo que no lo pensé bien. Ok, vamos a tener que encontrar la casa de la infancia de Lana. Así que vámonos. Y podemos ir más rápido incluso si usamos el shift. Así que yo voy a ir lo que se pueda con el shift. Lo que sí, una cosa, es que te cansás. Entonces vas cada vez más lento y tenés que recuperar energía y volver y así. Entonces vámonos por acá. Yo estoy siguiendo el sendero. No sé para dónde estoy yendo. Tenemos un minuto y medio para llegar. Así que espero llegar. No tengo ni idea de si estoy yendo por el camino correcto, ¿no? Yo simplemente me mando. Y ojalá que sea el correcto. Estoy llegando. Ahí veo una casa. Llegué a la casa de Lana. Así que vamos. Estoy cansadísima. Listo. La encontramos. Y ahora esto sigue. Dice Lana. Pronto, dice... Es él. Es de él. Dice, soy yo, es demasiado tarde ahora. Me estoy yendo de casa y alejándome de mis padres y no sé por cuánto tiempo. Y me pregunto si algún día voy a ser libre de nuevo. Dice, estoy demasiado cansada para empacar mis cosas esenciales. Dice, pero igualmente tengo que poner mi osito, mi cámara, mi diario, y muchas cosas de ella. Dice, ¿podrías ayudarme a encontrar todos estos ítems? Dice, solo ten cuidado. Si te encuentra, te van a lastimar. Buena suerte. Qué lindo. Bueno, ok, vamos. Vamos entonces a intentar ayudar. Tenemos que intentar ayudar a Lana y encontrar sus cosas para poder irnos. Ok, sí, este outfit no fue la mejor idea. Ok, ¿cuál es el...? ¡Ay, ese es el peligro! Ese es el peligro, ese bicho. Ok, ok, ok. Ya entendí, ya entendí a lo que nos enfrentamos. A ver, ¿dónde está el bicho? A ver, vamos a entrar a la casa. Y ojalá no esté el bicho cerca. Quiero ver si hay algo por acá. Tenemos que buscar bien por todos lados. Vamos a tener que ver si encontramos... ¡Ay, ay, ay! Ahí que viene. Chau, 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 chau. Me voy. Bye. Listo. Creo que no llegué a cansarme, así que eso está buenísimo porque voy a necesitar... Acá tenemos la maleta. Tenemos acá... ¿Este no es su diario? ¿No es este su diario? No, creo que no. Así que nos toca buscar. Tenemos que buscar todas las cosas que le faltan para poder irse. Estoy en el granero y acá está la llave azul. Así que me la voy a llevar y con eso tenemos que abrir una puerta que está en el segundo piso. Así que ahora necesito tener un poco de suerte para que no me atrape el bicho. A ver dónde está. Está como ahí quieto. Así que vamos a intentar ir rápida. ¡Ay, me trabé! No, ahí está. Ya está. Llegamos bien. Listo. Así que vamos a entrar acá. Vamos a desbloquear esta puerta y a ver qué es lo que hay adentro. A ver, tenemos acá algo. Dice recolectar. Está la cámara. Está la cámara. Así que vamos a venir para acá y vamos a ponerla en la maleta. Y ahora vamos a seguir buscando. Necesitamos más llaves para más puertas. No sé si acá adentro habrá una llave. La otra estaba afuera. Así que muy probablemente estén por todos lados. Vamos a ir a buscar la próxima. Acababa de encontrar una llave naranja y el bicho me acaba de agarrar. Así que voy a ir de nuevo por la puerta de atrás porque la llave naranja está por ahí. Pero no sé si el bicho está esperando. Si está esperando como en el rincón donde está la llave. Qué bien. A ver si lo puedo mover. Vení, amigo. Seguime. Seguime, seguime, seguime. Chau, 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 chau. Ok, ya se fue. Ya se fue. Ahora tengo que volver y agarrar la llave naranja. Parece fácil, pero no lo es. Así que vamos a venir por acá ahora que está lejos. Y vamos a agarrar la llave naranja que está en este rincón. Listo, ya tengo la llave. Ahora que él venga para acá a seguirme. Listo. Y yo voy a usar la llave acá. No, tarda un montón en abrirse. Dale, que viene el bicho. Ok, el bicho no vino. Buenísimo. Y ahora necesito encontrar algo acá adentro, ¿no? ¿Qué hay acá? Acá hay algo. No, es el bicho. Ese bicho moviéndose. Es lo que me quiere atrapar. Ok. ¿Qué es lo que puedo encontrar acá? No lo sé. No estoy encontrando nada. Y eso me pone nerviosa porque, tipo, me hiciste abrir esta puerta. Entonces, quiero creer que hay algo acá. Ay, ay. Sí está. Lo de la lima de uñas. Listo. Vámonos ahora para el piso de arriba. Me quedé trabada. Ahí está. Vámonos al piso de arriba y vamos a poner lo de las uñas por acá. Ahora necesitamos otra llave. Así que a buscarla. En esta habitación acabo de encontrar la llave violeta. Así que vamos a agarrarla. Y si no me equivoco, la violeta creo que está afuera. Que es el garage. Así que vamos a ver si puedo salir. Ay, no, no, no. No me va a atrapar. No me atrapó de casualidad. Ok. Ok, vámonos. Creo que es esta, si no me equivoco. A ver qué es lo que hay acá. Sí, es esta, es esta. A ver qué encontramos. ¿Y dónde estará la próxima llave? Por favor, que la próxima llave esté por acá. Gracias. A ver qué hay acá. El osito. El osito estaba en el garage. Ya lo tenemos. Ahora me voy a ir para arriba. Voy a ver dónde está el bicho como para poder pasar tranquila. No lo veo y eso me preocupa. No lo veo y eso me preocupa mucho. Así que vamos a llevarle a Lana a su osito. No sé dónde está. Da igual. Ay, estaba acá. Ay, 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 ay. Listo. Ok, llegamos. Vamos a ponerlo acá y nos quedan ahora tres cosas. Ya vamos por la mitad. Acá en la cocina, en la olla. Miren lo escondida que está. Está la llave roja. Así que vamos a agarrarle la llave roja. Es de acá afuera. Entonces vamos a entrar y vamos a desbloquear esto por acá. A ver qué es lo que encontramos. Ya después de esto nos van a quedar dos ítems. Por favor, que también haya acá una llave. Necesito un dos por uno de un ítem más una... Acá está el diario. Está su diario. ¿Y hay alguna llave por acá? No estaría encontrando. No, no. Quería encontrar una llave también. Bueno, vamos a darle su diario. Y nos quedaría nada más dos cosas que sinceramente no estoy recordando cuáles son. A ver, acá está el bicho. Corre, corre Linita, corre. Listo. Vamos a poner esto por acá. Y nos faltan esas dos. Uno parece que tiene forma cuadrada, pero es un cuaderno. Ya me olvidé que era. Así que no importa. Vamos a buscar las próximas llaves. Al lado del piano, en el living, está la llave verde. Así que ya la tenemos. Ahora tengo que tener cuidado con que no venga a atraparme. Ok. Creo que no le importa que yo esté acá. Listo. Vamos a ver si no le importa ahora. ¡Ay! Me quedé trabada. Ok, ok. Paren, paren. Tengo que irme. Tengo que irme un ratito. Ahí está. Corramos para arriba, que no me atrape. Listo. Lo logramos. La llave verde se usa acá. Así que vamos a subir y a desbloquear esta trampilla en el techo. Y a ver qué encontramos acá. A ver. A ver. Acá hay algo. Tengo. Ok. Vamos a bajar. No veo qué es lo que tengo. Es un libro. Ok. Es el libro. Listo. Y es un libro de cuentos. Y ahora lo que nos falta es la última llave. Así que vamos a buscarla. Y la última está en su habitación. Miren, atrás de las cajas. Así que tenemos la llave rosa. Vamos a ver si podemos ir a abrir la puerta. Está un poco complicada esa puerta. Porque justo está el bicho acá. ¿Cómo hago para irme? Ok. A ver. Si puedo irme de acá y sin que el bicho este me atrape. Me va a atrapar. Me va a atrapar. Me va a atrapar. No me atrapó. No me atrapó. Ok. No me atrapó. Ahora solo necesito poder desbloquearlo sin que venga por mí. Listo. ¿A dónde está? Allá arriba. Está la paleta de arte. Ok. Lo tengo. Solo tengo que llevarla arriba. Ay, ay, ay. Sobreviví un ratito más, por favor. Listo. Listo. Lo tenemos. Lo tenemos. Y dice, es el momento. Dice, no sé si voy a estar segura ahí o si me van a seguir. Ay, miren, acá está la foto con su familia. Y dice, ahora estás en mi pasado. Debes seguirme hacia el futuro. Dice, solo si haces eso vas a poder entenderme. Y se va con su maleta. Yo no me lo puedo creer. Y ese es el capítulo 1. Este es el capítulo 1. Y a ver qué es lo que nos dan. Porque ahora nos tienen que dar algo cuando salimos de esto. Me acaban de dar un... Ah, que me pasa directamente al capítulo 2. Me pasa directamente al capítulo 2. Y tenemos que encontrar pedazos de mapa. Opa. Ok. Acá, miren, está esta cara. Vámonos. Uy. Acabo de escuchar un grito. No me veas que eso es lo que nos persigue ahora. Ok. No tengo ni idea, pero... Ay, se acaba de cerrar una puerta en mi cara. ¡Se están cerrando todas las puertas! Cada vez que intento entrar a una puerta se cierra... ¡Ah! No me podés hacer esto. No me podés hacer esto. ¿Qué fue eso? Explíquenme. Vamos a buscar las partes del mapa. Tenemos que tener cuidado con la enfermera. ¡Ay, ay, ay! Apareció. No, no, no. Qué miedo, qué miedo. Ok. Ok. La room 3 tenemos que ir en teoría, pero no deja de aparecer la enfermera esta que da mucho miedo. Yo voy a venir para acá. Room 24. ¡Ay, no! Viene acá. Viene acá. Ay, corrió. Siguió de largo. Listo. Siguió de largo. Siguió de largo. A ver. Acá. ¿Cómo hago para entrar? No puedo entrar a ninguna. Room 9. ¡Opa! No, viene, 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 viene. Me escondo. Yo ya me quedo escondida, ¿saben? Voy a salir. Me parece que ya no está. Ok. ¡Ahí sí viene! ¡Sí! Me puse en todo su camino. O sea, me puse ahí, en su cara. Estoy esperando que pase para poder avanzar, pero se queda acá en el rincón. Y es como, amiga, no me estás dejando pasar. Quiero ir ahí a la izquierda y vos estás en todo el medio. Capaz tengo que llamarla para otro lado, tipo, hola. Hola. ¿Por qué ahora no viene? ¡No viene! Ahí está, ahí está, ahí está. Chau, 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 chau. A ver si ahora puedo venir para acá. Y tengo que venir por acá. Listo. Acabo de entrar en la cafetería. A ver. Acá hay una pieza de mapa. Listo. Tenemos una pieza de mapa. Es la primera. Ahora, supongo que... ¡Ay, ay, ay! Viene para acá. Ahí viene para acá. No, no estoy a salvo. Pensé que estaba a salvo, pero no lo estoy. Así que yo me voy. Me voy. Me voy al comienzo. Ok. Me voy al comienzo para descansar, porque si no, siento que me van a atrapar. A ver si... ¿No hay ningún lugar donde pueda esconderme ahora? Sí, acá. A ver si encuentro alguna puerta que no se cierre cuando yo paso. Porque esa es la cosa. ¡Ah! En esta. Esta no se cerró. Ok. A ver si hay algo. Ok. No estaría encontrando nada. Si fuese una pieza de mapa acá, si hubiese... Creo que la tendría que ver medio fácil. A ver. ¿Qué es esto? Tengo un mapa. Tenemos el pedazo de mapa que encontramos. Ok. No. Acá no hay mucho, así que... Me voy. Y por favor, ¿qué...? ¡Ah! Me voy a esconder. Me quedaré. Un toquecín acá, porque ella está en la puerta. Acabo de salir, de pasar. Chau. Me voy. Y espero que no vuelva a pasarme ella cerca. Chau. Me fui. Me fui. Me fui. No saben lo escondidos que están estos mapas. Miren, acá hay uno. Lo tenemos acá. Vamos a agarrarlo. No lo veo yo. Simplemente pude hacer... Opa. Ok. Creo que cuando estás... Ah, no. Pensé que cuando estaba cerca de una pieza de mapa, la música se intensificaba. Pero no sé si realmente esto es así o me lo acabo de inventar. Ay. Está la mujer. Acá hay baños. Así que vamos a ver. A ver. Acá. ¿Esto qué es? Estas son las duchas. Ok. Y si acá... A ver. Paren. 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 Porque... ¡Ah! ¡Otro mapa! ¡Otro mapa! ¡Aquí está! La pieza de mapa. Tenemos otra. Ok. Vamos a agarrarla. Y ya tenemos otra. Tenemos tres de seis. Así que vamos a seguir dando vueltas por las habitaciones que están acá en la ducha. Creo que no había nada. No creo que haya otra acá tan cerca tampoco. Así que vamos a salir. Con mucho cuidado. Porque tengo miedo de que la señora enfermera venga a atraparme. A ver. ¿Aca se puede pasar? Sí, se puede pasar. ¿Habrá algo acá? Vamos a ver en esta habitación. La habitación donde se guardan cosas. Yo escucho. ¡Sí! ¡Acá hay otra! Ok. Sí. Creo que suena más fuerte cuando estamos cerca de los mapas. A ver. Vamos a seguir avanzando. Acá ya no escucho nada. Así que creo que no hay ninguno cerca. Capaz en el piso de abajo. Puede que estén los demás. No. Acá suena. Acá suena. Acá esto suena, pero no encuentro nada. Pero tal vez no está en esta, pero está en una habitación cercana. Acá. Acá hay otro. Acá. Listo. Lo tenemos, lo tenemos. No lo pude agarrar. Tengo miedo de que me venga a agarrar. Por favor, enfermera. ¡No venga! ¡No! ¡Me agarró justo! ¿Qué? La alerté. Ok. Me meto acá adentro. La alerté. No pasa nada. No me sacó ninguna vida. Yo me escondo. Listo. Creo que puedo salir, ¿no? No sé qué acabo de... No sé qué acabo de hacer para... Para enojarla. Ok. Salgamos de acá. Vamos a seguir dando vueltas. A ver qué encontramos. Oh, oh. Está ahí. Está ahí. Me va a agarrar. Me va a agarrar. No, si me escondo antes. Me voy a mantener un ratito escondida hasta que sepa para dónde ir. Acá hay uno. Escucho el sonido de un mapa cuando me acerco. Miren, acá está. Acá está. Lo tenemos. Ok. Ya está. Nos queda uno solo. Así que ahora tengo que intentar seguir el... El... ¿Qué? Escapa por el Medical Wing. Pero me falta una, ¿no? O sea, me falta una parte del mapa. Parece que no importa. No sé dónde está el... ¡Ay, no! Está acá. Justo estaba en la puerta. No puedo tener tanta mala suerte. O sea, de verdad. No sé dónde queda el Medical Wing. No tengo ni idea. Pero vamos a buscar. Pero vamos a buscar. A ver. Vamos por acá. ¡Ah! Allá está la puerta. Está arriba. Ok. La puerta está arriba. Tengo que ir con cuidado. Nos estamos acercando. Ok. Vamos a pasar al Chapter 3. Acá está. Acá está la puerta. Ok. Acabamos de pasar. Y termina el Chapter 2 así. Escapándonos de acá. Ay, ¿qué va a aparecer ahí atrás? Qué miedo. Qué miedo. Ay, la enfermera. No, no, no me persigas, por favor. Ya está, ¿no? Ah, no, no. Que tengo que... Ah, no. Que por acá no es... No, no sé qué tengo que hacer. Sí, creo que tenía que seguir el... Lo rojo. ¡No! ¿Cómo? No, ¿cómo que lobby? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. O sea que ahora tengo que hacer todo de nuevo. No. No me lo puedo creer que me morí porque no sabía qué tenía que hacer ahí. No me lo puedo creer. Estaba segura de que iba a poder pasar al Chapter 3. Pero cada vez se pone más difícil. No, 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 no. Les juro, no. Quiero que dejen un gran like para que consigamos los ítems que ganás cuando podés pasarte esto. Yo pensé que te daban uno por cada capítulo. No lo sé si lo hacen o no. Creo que no lo sé. Voy a... Por las dudas voy a entrar en 3-2-3 para ver si me dieron algo por haberme pasado del capítulo 1 al menos porque en el 2 morí. Pero voy a verlo. No sé si te los dan todos al final. Si te lo dan tipo si ganás un capítulo o te dan uno o qué. Vamos a ver si me lo tendrían que dar ahora en todo caso. Pues creo que no. Que tenés que ganar todo para poder tenerlo. Así que claramente no lo tengo. Bueno, no pasa nada. Quiero que dejen un gran like para que lo intente de nuevo y esta vez sí me lo pase y pueda ganar todos los objetos. No olviden dejar su like, suscribirse y también si quieren más videos de terror de Dresto Impress, vayan a ver este. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau!